Un trailer que transportaba una enorme trituradora de piedra al municipio de Ciudad Valles al circular sobre la carretera 70 a la altura de la tienda del Issste, debido al exceso de dimensiones, alcanzó los cables de electricidad que cruzan la carretera, llevándose además en su paso la infraestructura de la empresa Telesistemas Potosinos, afectando con esto a cientos de suscriptores. La unidad, un trailer PT Build con placas de circulación WM02043 del estado de Tamaulipas, era manejado por el señor Marco Antonio Chávez Pérez con domicilio conocido en el municipio de Ciudad Valles, quien aparentemente venía cansado de manejar desde el estado de Sinaloa, motivo por el cual no se percató del cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa de cable Telesistemas Potosinos. Los daños fueron considerables, pues partió un poste de la Comisión Federal de Electricidad a la mitad, lo que causó que por casi media hora se fuera a la luz en gran parte del municipio de Ciudad Fernández. Las causas del accidente se debieron al exceso de altura de la maquinaria que transportaba. De los hechos tomó conocimiento la Policía Federal Regional, asegurando al chofer de la unidad, el cual fuera consignado ante el Ministerio Público del Fuero Federal, por el presunto delito de daños a la Federación y particulares.